Un amigo, muy trabajador, muy sinchador, un día me dice, mirá lo que me pasó a mí. Me tuve que ir del país a trabajar a otro lado. Y estaba, pasándola más o menos, en un lugar de difícil oportunidades, pero era lo que había. Y estaba trabajando en un empleito, y ahí solo, separaba la familia. Y el patrón que me contrató, que era un hombre bajito así, pero viejito judío, con mucho oficio y con mucho trabajo, me enseñó una cosa que me sirvió para toda la vida. Y yo lo escuché y dice, es un poco la actitud que nosotros teníamos acá en la memoria. Me dice, la fortuna pasa aquí, aquí cerquita. Pasa y puede pasar por acá, y vos ni te das cuenta, lo que tenés que estar haciendo, siempre saltando para ver si la agarrás y la bajás. Siempre buscando la oportunidad y siempre proactivo a bajar y a enganchar las cosas. Y yo creo que eso es un poco lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Maldonado tiene la fortuna de ser pablonado, de tener la gente que tiene, de tener alrededor nuestro un montón de gente que viene a invertir acá, y que tiene la oportunidad y nosotros tenemos que cautivarla, atraerla, engancharla.